Vamos a cambiar de tema, que también es uno de los temas que sobre todo los que somos madres andamos preocupados con los niños. Hoy tuve un episodio en Casa Divino. ¿Qué pasó? No, porque el tema de las clases virtuales y el tema de cómo reciben los chicos, de cuál es la relación con los maestros. Es complejo para los maestros, es complejo para los chicos también. Y para los padres también. Para los padres es recontra complejo. Yo tengo uno solo que quiero imaginar para los que tienen varios. Digo, hay todo un tema que tiene que ver con esta pérdida de lo cotidiano con sus pares. Porque los chicos no solo aprenden yendo a la escuela, aprenden de sus pares. Socializan. Socializan, aprenden viendo a sus maestros. Es complejo y uno entiende y es muy complejo para los maestros el tema de las clases virtuales y apagan la cámara. Para los que tienen el privilegio de tener en casa un equipo y una compu o algún elemento electrónico. Y los que tienen Wi-Fi porque son realmente los menos. Por eso es tan importante la presencialidad en las escuelas. Más allá de entendiendo la situación de COVID y entendiendo la situación tan riesgosa que estamos viviendo. Es fundamental que empiecen las clases, aunque sea de a poquito con el tema de la presencialidad. Pero independientemente de esto, después están también los chicos y uno lo que se... O al menos lo que yo me pregunto como mamá y por eso me interesaba hablar con Natalia. Natalia Notar que es especialista en transformaciones culturales. Es docentes universitarias, investigadoras, ha escrito libros. Y lo que quería hablar contigo, Nati, entre otras cosas, es qué va a salir de todo esto. Qué niños nos van a quedar. Qué chicos nos van a quedar. Digo, porque a veces uno se preocupa y qué sé yo, yo lo veo en casa y lo veo con los amigos de mi hijo. Porque por ahí traigo algún amigo a casa o Joaquín va a otra casa como para tener algún tipo de contención. A mí a veces me da la sensación que hay cosas que no hay manera de que los chicos se entiendan a través de un aparato electrónico. Sea teléfono, sea computadora, no sé si vos coincidís en esto. Hay cosas que no se aprenden de manera virtual. Lamentablemente, y entendiendo la situación en que estamos además. Claro, claro. Es que ese me parece que es el puntapié, Majo, para pensar todas las cosas. Que, a ver, muchas veces me preguntan, ¿es mejor la educación virtual o la educación presencial? En este último tiempo me lo han preguntado varias veces. La realidad es que lo que nosotros estamos viviendo no es educación en línea. No es lo que los especialistas trabajamos esto. Es una emergencia. Es un momento de emergencia. Y me parece que cuando los padres también les sacamos, yo también soy madre, les sacamos esa presión, todo como que se desinfla un poco. Y lo empezamos a ver en contexto. Que no es menor verlo en contexto. Es como sacarles ese peso de, bueno, me pasa algo y lo veo en función de eso que está pasando. Natalia, ¿cuál es el mayor problema o el mayor conflicto que vos ves hoy en los niños en relación a esta nueva modalidad en la que se encuentran? El mayor conflicto es que le podamos dar enseñanza significativa. UNICEF, OMS, la mayoría de los organismos serios que investigan sobre esto, hablan de la educación significativa. Y es re importante esto, porque no importa, no es lo trascendental cuál es la plataforma. Por ahí todavía nos cuesta como darnos cuenta de esto. Pero la verdad es que la digitalidad y la virtualidad es nuestro camino, es hacia dónde vamos. Hoy cuando tomamos gente en los trabajos, son competencias que son indispensables para esas profesiones del futuro. Pero esos aprendizajes deben ser significativos. Y el problema con el que nos encontramos ahora es que todavía no están tan aceitados los dispositivos y las estrategias para que los chicos aprendan de forma significativa. Ni hablar las primeras infancias, o sea, ni hablar los pibes que tienen 3, 4 y 5, que no tienen pensamiento abstracto, es mucho más complejo. Natalia, vos hablás sobre una enseñanza significativa, pero también es muy importante en esta enseñanza, en la crianza, en la formación de un chico, estar con sus pares, estar con el chico que juega como él, intercambiar, crecer, sentirse identificado. Todo esto lo está perdiendo toda una generación, una generación que abarca desde los 5 años, 4 años, hasta el que está en segundo año de la universidad, que empezó la universidad y nunca vio a sus compañeros, o sea, sus maestros. Te digo, pues yo tengo un hijo que está en la universidad y nunca más vio a nadie. Yo ahí te diré, la respuesta sería sí y no, Neki. Sí y no. Sí porque, sin lugar a dudas, somos seres gregarios sociales, o sea, que necesitamos del otro. Y no porque la socialización también es a través de lo digital. Y esto es lo que tenemos que empezar como padres y como personas a entenderlo. La socialización también es en lo digital. Construimos identidad, nos hacemos amigos, nos enamoramos, compramos en línea. Es un espacio nuevo que no viene a sacarle el lugar al espacio físico, sino que viene a quedarse y a tener reglas diferentes. A veces asusta, pero es casi inevitable. Fue todo de repente, ¿no? De golpe, todos en esta situación. Bueno, obviamente por la pandemia, pero nada, no estábamos preparados para esto. No estábamos preparados para nada y además fue como el capítulo final de un cambio de era histórico. Claro. Nosotros a veces en las aulas decimos, es como si estuviésemos pasando de la edad antigua a la edad media. Sí. Así de loco y fuerte. Sí, es que es así. Y como si nos estuviesen sacudiendo la cabeza y estaríamos ahí en el medio tratando de entender cuáles son las nuevas reglas con las que vamos a vivir en el mundo. Sí. Me parece que hay una cosa que está re buena, que es como sacarnos presión. Bueno, nos tocó, le podría haber tocado a otra generación, pero nos tocó. Y estamos haciendo un poco lo que podemos con todo esto. Y soy muy optimista en ese sentido. Hacemos muchas cosas, y los argentinos, hacemos muchas cosas en un corto plazo. Nos adaptamos, tratamos de salir adelante innovando, inventando soluciones. Parte de nuestra historia, ¿no? De haber vivido siempre en crisis. Claro. Natalia, y claramente tuvimos que dar este paso, no estábamos listos, pero no nos queda otra ante el escenario actual. ¿De qué manera podemos transitarlo mejor? Primero, eso que vos decís, como bueno, tomarlo con calma, decir, ok, me tocó, voy a sobrevivir de la manera que sea. Pero hay otros consejos también que le podés dar, sobre todo a los padres, las madres, en hijos de edad escolar. Sí, me parece que hay una cosa que está buenísima, que es un momento de confiar en lo que a uno le parece. No hay conocimiento científico construido sobre la mayoría de las cosas. Todo se está armando. Los estudios son de muy cortito plazo. Entonces, nadie que te diga un dato del todo va a estar verificado. Por eso hay tantas fake news, por eso podríamos hablar un montón de eso. Entonces, uno tratar de confiar y de ver con las herramientas que tiene a mano qué puedo hacer. ¿Se puede quedar en casa? Prefiero que vaya. Es muy personal en este momento. Es tratar de ir a ese sentido común y decir, esto es lo mejor que yo puedo hacer para mí, para mi familia, para el mío en este momento. Y estar re atento a los indicadores graves. ¿No? ¿Hay algún indicador grave en el niño o en la adolescencia? ¿Qué sería un indicador grave? Claro, eso te quería preguntar. Porque uno hablando con otras mamás y escuchando, y que por suerte, yo te juro, por Dios, que gracias a Dios que existen los chats de mamis, que son tan menospreciados y todo. Porque no hay manera de pasar por estas situaciones si no estás con tus pares, que son otras mamás, otros papás, otros abuelos, quienes estén a la orden de la crianza de los chicos. Porque solo quien está pasando por la misma situación puede entenderte y apoyarte y acompañarte. Y lo que uno viene escuchando, que yo no sé si son retrocesos o está bien que sucedan, porque son chicos que vuelven a la cama de los padres, que no quieren dormir solos, que no quieren ir a dormir a la casa de nadie, ni siquiera de sus propios abuelos, que se vuelven a hacer pies en la cama. Entonces voy a decir, ¿de qué manera estar atento y hasta dónde darle bola y hasta dónde no? No, digamos, ¿cuán grave es que mi hijo no quiera dormir en su cama o a que cierta hora de la madrugada se despierte sobresaltado y no quiera dormir solo o que se vuelva a hacer pies en la cama o que se haga pies en la cama que nunca se había hecho pies? O no sé, digo, hay como muchos cambios de conducta en los chicos que también te agarran desprevenido. Entonces, más allá de que a mí me parece importante lo que vos decís de confiar en nuestra intuición y de lo que nos parece, porque nosotros los conocemos, es hasta dónde preocuparse y hasta dónde decir, bueno, es parte del proceso. Mirá, hay una cosa que nos ayuda un montón, que siempre como mirar en perspectiva. Siempre que hubo un gran lío en el mundo, las enfermedades mentales, las graves y no tan graves dispararon. Guerras mundiales, acontecimientos muy trágicos, pandemias disparan. Va principalmente la angustia, que se ven los más niños y se ven los adultos. Lo que pasa es que el niño muchas veces no tiene esta posibilidad que tenemos nosotros. Por ahí nosotros nos vamos a terapia o nos sentamos un rato y hablamos con alguien. El niño hace a través del acto cuando todavía no puede poner en palabras. Sin embargo, retroceder a veces es la forma de compensarse, porque vuelvo a un lugar que yo sé que es más seguro. Vuelvo a un lugar que yo antes estaba bien en ese lugar. Me parece que hay una cosa que es fundamental, que es que a la edad que cada uno tenga, contar lo que se pueda. Eso ayuda un montón. Contar lo que está pasando. Esa sería como una segunda indicación. Contarles lo que pasa en el mundo, contarles que hay una enfermedad. Y sobre todo, Maju, contarles qué va a pasar. Claro. Eso es re importante para niños. Decirles, mirá, estamos buscando las gotitas de la vacuna. Estamos buscando la vacuna. Parece una cosa como súper sencilla, pero traducirlo... Para dar tranquilidad. Claro. Sí, contarles que eso se va a pasar. Natalia, ¿cuál en contra juega la expectativa de los padres, del adulto que está criando a ese chico en relación a la educación virtual? Porque no la quiero nombrar a mi hermana Silvina, pero me dice, Nazareno no se quiere poner en el Zoom de meditación. Bueno, qué sé yo, tiene cuatro años. No sé si va a tener que estar en Zoom de meditación, en el jardín de Zoom. Me parece que a veces la expectativa de los padres me va a matar, Silvina. Tiene la vara como muy alta. ¿Y cuánto le juega en contra a ese chico? ¿Qué jardín va que tiene meditación? ¿Qué? ¿El Waldorfese? ¿Cómo se dice? Silvina, no sé, es lógico que no quiera estar en el Zoom de meditación. ¿Cuatro años? Sí, cuatro años. ¿Tiene Zoom de meditación real? Pero digo, no la carguen a mi hermana igual, porque es mi hermana, yo la puedo cargar. Usted no. Usted no se meta con mi familia. Se meta con mi familia, yo no me meto con el adulto. Pero digo, la expectativa de los papás en relación a la educación virtual, ¿cuánto juega en contra cuando pasan estas situaciones que dicen, uy, el chico no se queda, no quiere hacer la clase? Muchísimo. Porque en realidad los que están hablando en general son los padres. Y los padres traducen las emociones de ellos con sus propias emociones. No me quiero poner como en analista para decir esas cosas, pero la verdad es esa. El padre traduce con sus expectativas, con su vara y con lo que quiere de ese niño. Pero la verdad es que siempre hay cosas para hacer. A veces no quieren estar sentados en la pantalla y nosotros como docentes los ayudamos a que escuchen. O que escuchen fuera de línea. Porque la mayoría de los niños ven YouTube, usan las redes sociales, las conocen, están súper acostumbrados a la digitalidad, a cómo funciona. O sea que si el momento no es el sincrónico en el que tiene la clase, lo que puede hacer el adulto es acompañar en algún otro pedacito de tiempo para que eso suceda. Y en general pasa. Hay que buscarle la vuelta. Lo quiere escuchar, lo quiere ver en otro momento. Y una cosa que ayuda mucho a los padres es saber que sí se deben estar perdiendo muchas cosas esta generación, pero también están adquiriendo competencias digitales que van a ser fundamentales para los empleos que se vienen. Eso está bueno. Esa es la parte buena. Claro. O sea que por ahí eso nos da como una cosa de decir, bueno, hay una parte buena dentro del niño en el que estamos metidos. Algo bueno debe haber si no nos entienden a ti. Sí. Natalia, muchas gracias. Un placer. Bueno, yo te encontré en las redes, así que estás ahí en Instagram. Es súper interesante escucharte, así que gracias. Gracias por los consejos. Muchas gracias. Un beso muy grande. Gracias. Me escucho. Gracias. Natalia, la Natalia Notar. Búsquenla, búsquenla porque es muy genia. Muy genia, muy genia. Es muy clara. Mándale un beso a tu hermana y decirle que la queremos. Te amo, Silvina. Te amamos, Silvina. Sos una excelente madre.